Es un poco pesado decir que aquí lo que pasó es que como aquí no ha habido una real y verdadera educación en conciencia sobre lo que pasó, se ha dado que al día de hoy, 50 años después de la dictadura, más del 50% de la población no vivió eso, no conoce a fondo lo que significa una dictadura. Nosotros y la clase política dominicana y nosotros la sociedad en general hemos permitido que eso camine. La clase política dominicana no ha respondido plenamente a resolver una serie de problemas, pero eso pasa en todas partes, eso no es una excusa para que no haya más democracia. Entonces aquí lo que hay es falta de educación y conciencia básicamente y eso no es casual, eso ha sido preparado para eso porque los pueblos ignorantes son más fáciles de manipular. Pero resulta que eso se puede voltear. Entonces la sociedad dominicana tiene una inversión de valores que nos ha llevado a eso. Esto me recuerda a mí cuando yo vi estupefacta el retorno de Jean-Claude Duvalier a Haití. Y lo veo y digo, oye fíjate, tan superiores que no creemos nosotros los dominicanos de los haitianos y entonces, somos tan superiores. Y la acogida que tuvo ayer. La acogida que tuvo. Es lo que sorprende. Entonces, es realmente preocupante que un sector de la población dominicana y de la sociedad dominicana, porque creo que es un sector, crea que la solución a los males de la democracia, en lugar de ser más democracia, sea dictadura. Es preocupante. Eso es muy preocupante. Luisa, tú hablabas de la educación como uno de esos aspectos que casi motiva y propicia que se den este tipo de situaciones. Claro. Pero cuando uno ve, por ejemplo, lo que se escribe en la República Dominicana, el 90% de los escritos de los dominicanos tiene que ver con la dictadura de Trujillo. Claro. Tiene que ver con lo que estamos escribiendo o lo que están escribiendo. No es que es un capítulo que nunca fue cerrado. Un capítulo que nunca tuvo un cierre. Por eso, cuando nosotros pedíamos comisión de la verdad y pedimos comisión de la verdad, la gente cree que uno vive en el pasado. No es eso. Es que los capítulos, las sociedades tienen que cerrarlos, hacer una reflexión, aprender de eso y continuar hacia adelante. Tú no puedes ignorar. Eso es como que tú tienes una cortada y tú no la tratas y tú no la cierres y esa cortada se infecta y se va volviendo una cosa que al final tú tienes una septicemia general y te mueres. Entonces, es un capítulo no cerrado. La dictadura es un capítulo no cerrado. Nosotros salimos de los Trujillos, pero no de los trujillistas y del sistema trujillista. Hubo transformaciones en algunos estamentos, pero del sistema no hemos sabido. O el autoritarismo diario del dominicano, el autoritarismo no solo a nivel del patrón hacia el empleado, de las autoridades hacia el ciudadano. El autoritarismo entre nosotros mismos. La historiografía de la República Dominicana sobre ese fértil territorio que es el tema Trujillo y el trujillismo, la época del trujillismo, que aparece después de Horacio Vázquez, una locura de querer transformar la constitución, los americanos formaron a Trujillo, un ejército que andaba en mulo, con un sombrero grande. Pues sin embargo, los que han estado escribiendo la historia, en muchos casos, a excepción de algunos, como Víctor Grimaldi, Bernardo Vega, que consiguen documentos desclasificados de los Estados Unidos, lo publican y nos sorprendemos con aquel cruce de comunicaciones. Pero en la República Dominicana, como dice Elisi, como usted dijo, la educación y la conciencia. ¿Qué le corresponde a los pocos que tienen educación y conciencia hacer en el momento que uno de estos muchachos, hijos de la familia Trujillo, hace una exposición en un lugar? ¿Qué nos toca hacer en ese momento donde quiera que le esté? Enfrentarlos con los medios que la democracia nos da. Siempre con los medios que la democracia nos da. Nosotros estamos ya con la mesa de abogados y enfrentarlos con los medios que la democracia nos da. ¿Haciendo qué paso? Nunca violando los medios. No. ¿Qué paso están dando? Bueno, los abogados son los que van a dar en su momento. Espérate. Pero por supuesto que sí. Porque hay base legal. Hay base legal para combatir estas pretensiones de, como dicen ellos en su partido, en su página, restaurar el Estado Dominicano. Y como su propio secretario de organización viola la ley al decir que él es descendiente del patriota Rafael Trujillo, creador del Estado Dominicano. Eso es un absurdo. Total. Entonces, es una organización por el partido, pero tiene exactamente el mismo corte que es no solamente violatorio a la ley y a la constitución del país, sino que atenta contra la dignidad del pueblo dominicano en general. No de los que fuimos en algún momento tocados, directa o indirectamente, por las atrocidades del régimen, sino de todos. Todo eso pasa, Luisa, en un país, y yo siempre me voy a las referencias de lo que pasó con el holocausto en Alemania, cuando los generales norteamericanos y de los otros países de la Unión entraron a Alemania y empezaron a ver estos campos. El mismo pueblo alemán que no sabía exactamente lo que estaba pasando, que eso hay que decirlo también, empezaron a ver todo esto. Los mismos generales, está documentado, lo dijeron y se lo dijeron a los medios de comunicación. Tómenle foto a esto y documenten esto, que en 30 años va a aparecer una gente que va a decir que esto no pasó. En 30 años esto se va a olvidar. El mismo pueblo alemán y los mismos estados alemán se cargaron de preservar todos esos campos, todo eso está preservado, eso está para que la gente lo vaya a ver, lo vaya a visitar, lo recuerde, esa tragedia, para nunca repetirla. Y es algo que nosotros no tenemos en República Dominicana. ¿Cómo que no hemos? Bueno, Luisa, tú entiendo lo que te quiero decir. Claro, perfectamente bien. Mira, la frase exacta está en la entrada del Museo del Holocausto de Washington y la dice Eisenhower. Dice 50 años, en 50 años aparecerá un bastardo que dirá que esto no pasó. Documenten esto bien que sí, eso es así. Yo estuve en ese Museo del Holocausto y es... Efectivamente, tal y como tú lo estás diciendo, el Estado Dominicano no ha documentado, no ha dado respuesta, toda lo que es la parte de memoria histórica ha venido del sector civil, de los familiares de las víctimas y los sobrevivientes. Solo, claro, hay que reconocer que en los últimos 10 años se han venido haciendo cosas y han habido esfuerzos. De hecho, el Museo de la Resistencia se construyó con fondos de la Presidencia de la República. Dentro de un intento, a lo mejor, no lo suficientemente profundo que debió de ser de rescate de memoria histórica, debe haber un programa de rescate de memoria histórica en todos los países que eso se ha aplicado. Hablas de Alemania, pero hablemos de Argentina, que estamos de este lado del continente. Ha habido una transformación en la sociedad y una conciencia en la sociedad de los valores de la democracia y de nuestra responsabilidad hacia la democracia como ciudadanos. Entonces, aquí eso no... es cierto que aquí no se ha hecho. De hecho, y tiene sus explicaciones. Entonces, entendamos que nosotros pasamos un periodo... Luego de la dictadura hubo un intento democrático de 7 meses, un golpe de Estado, una guerra y otra dictadura de 12 años, del último presidente de la dictadura de Trujillo. Pero ese último presidente de la dictadura de Trujillo, antes de salir, demolió la 40. Hizo una serie de lo que se llama el borrar. Eso mismo hizo Pinochet en Chile. Ahora, los chilenos hicieron así sobre las ruinas de Villa Grimaldi, por ejemplo, y construyeron un museo. Entonces, eso tiene la sociedad que involucrarse y exigírselo. Y tiene el Estado que también responder a eso. Yo la verdad es que pienso que nosotros hemos sido tímidos y descuidados. Nosotros mismos que le hemos dado cabida a este tipo de cosas. Y cuando hablo nosotros, hablo de los dominicanos, de la sociedad dominicana. Y tendrá, llegará el momento en el que la misma sociedad dominicana tendrá que elegir si quiere volver atrás o no. Yo, por suerte, tengo visa. Si tenemos que ir a una pausa, pero antes que eso. Pero esa no es la solución. No, yo sé, pero uno llega a un momento en el que uno dice, oye. Ya como última pregunta, doña Luisa. Los tiempos históricos cambian. Los tiempos de la dictadura, del 30 al 61, fueron diferentes. Ahora, los que eran las empresas de Córdoba, en aquella ocasión, que eran las empresas propiedad de la familia Trujillo y de Trujillo, pasaron a manos del Estado y fueron saqueadas y vendidas con propiedad privada. Totalmente, sí. Entonces, cuando la gente se encuentra con la contradicción y la ignorancia de no entender ese proceso, lo que vemos ahora, lo que hacía Condo Trujillo, y aparte de eso otra cosa, los ejemplos lógicos no de referencia ética y social en la sociedad. Los guardias se meten en lo que quieran, los políticos hacen lo que quieran, los curan hacen lo que quieran, los regidores tienen sicarios, los sindicalistas se roban la gasolina. Y un poder ejecutivo y un ministerio público que son una inacción total ante cosas que son evidentes. Porque tú le pones la balanza a las dos cosas. Por eso a veces en el estadio se dice hasta viva Trujillo cuando se acaba el juego. Porque la sociedad dominicana, todo eso pasa, porque la sociedad dominicana, todos, todos nosotros somos responsables de que eso haya pasado. El hecho de que hayan saqueado las empresas del Estado, no fueron saqueadas por suizo, fueron saqueadas por dominicanos. Y esos dominicanos son personas que nunca han recibido el repudio de la sociedad. Cuando nosotros levantamos la voz en relación a que el caso de Manolo, Ramiro Mato y todo eso, mucha gente dijo, no, pero es que eso, no, es que el repudio social tiene que sentirse. Si la sociedad dominicana se sienta, entiéndase, cualquiera de nosotros y se sienta y le bebe el vino y le come la comida robada a esas personas, o sea, comprada con dinero robado, somos parte y somos cómplices de eso y todos lo hacemos. Y digo todos porque no quiero extraerme de y decir que yo soy limpia y poluta y puedo tirar la primera piedra. No. Entonces, la sociedad dominicana es la que es responsable. La clase política dominicana sale de la sociedad dominicana, de todos nosotros, porque para nosotros es más fácil voltear la cara y decir, aquí no pasó nada, o yo no sé de eso, o este es amigo mío, porque siempre nosotros, mientras nosotros continuemos con la política de mi corrupto favorito, seguiremos como estamos. Mi corrupto favorito, bueno, este es corrupto y este también, pero este es amigo mío. Entonces vamos a dejárselo pasar. No, no, no es así. Entonces nosotros todos somos inmigrantes, estamos libres de culpa, porque está el que comete y está el que no dice nada. Y nosotros no hemos dicho nada por muchísimos años y nos prestamos para cualquier circo político temporal, temporal, señores. ¿Cuántos presos de corrupción están todavía presos? No, 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 son, y cuántos criminales, o sea, y tú vas a un restaurante y te encuentras con un narco, pero no un restaurante, o sea, en cualquier parte, y que tú sabes, y don fulano, ¿cómo está usted? Luisa, ya me están haciendo señas que debemos terminar, pero un anuncio no se traduce necesariamente en acción. ¿Puede la justicia actuar ante el anuncio del nieto de Trujillo de organizar un partido político? Yo no estoy en condiciones de responder eso porque yo no soy abogado. Los abogados serán los que dirán en esa parte ahora de que nosotros no nos vamos a quedar cruzados de brazos, no nos vamos a quedar cruzados de brazos. De eso pueden tener la total seguridad. Y no hablo como Museo de la Resistencia, sino como Federación de Fundaciones Patrióticas, en este caso, como vocera del grupo de fundaciones que se unieron y que son producto de las víctimas y familiares de las víctimas de las dictaduras dominicanas. Si desde la tumba se sintiera algo, ¿te imaginas lo que pudiera estar pasando en las tumbas de las Mirabalas? Bueno, ellas estarían de pie luchando, como murieron de pie luchando, como mucha gente de pie luchando. Lo que ellas pueden estar es descansar en paz porque dejaron un legado y dejaron una nueva generación que va a continuar. Y no va a permitir que el olor a sangre que todavía se siente en el país, ese olor a sangre se diluya. Gracias, Luisa.